La primera medida que tenemos que tener de seguridad es el sentido común, aplicar el sentido común en todo, en todo, en los whatsapp que nos mandan, en las conversaciones que tenemos, en los correos electrónicos que nos mandan y fundamentalmente los SMS que nos mandan, que por ahí es donde fundamentalmente nos están pidiendo, pues esto, la clave de seguridad de nuestra caja, que es nuestra cartera, nuestra wallet, nuestra metamás, ¿para qué? Con la intención de robarnos. Fijaros que le he preguntado a un amigo, oye, ¿me dejarían la llave de tu casa y la clave de seguridad de tu caja? Pero fijaros si a Antonio esto mismo se lo hace un desconocido y además se lo hace un desconocido que no lo tiene presente, que lo tiene por internet. ¿Qué le responderías, Antonio, a un desconocido que te pide esto mismo? No, no, porque ya no sé si de verdad es un conocido. En internet o en un robo de clave, de información, ahora también se dedican a mucha suplantación también. Conozco casos de gente que incluso me han llamado a la persona a la que han suplantado, que se ha dado cuenta y me ha llamado a mí para preguntarme, Antonio, ¿tú me has puesto a mí un correo electrónico y me has entrado en mi Facebook diciendo que estás en Londres? ¿Tuvo la precaución de llamarme? Pues no, va a ser que no. Confíjate más, Antonio, te digo, ¿y si la voz que te llama por teléfono para pedirte esto mismo es conocida, es una voz que te suena, es la voz de tu hermana, la voz de tu hermana, por teléfono no la tienes presente? ¿Qué haces? Tampoco le diría que no, porque ahora ya tampoco te puedes fiar de la voz. ¿Quién no te dice ahora que con las nuevas tecnologías no han trucado también la voz? Perfecto. La inteligencia artificial está desarrollando un programa. No, la inteligencia artificial. Lo está desarrollando además Google, donde hay un programa que con tres segundos solamente de la voz de una persona ya coge el tono, coge el sentido y en la misma voz le pones un texto y te dices con tu voz todo lo que dice ese texto. Es más, le puedes pedir además que te lo hagas con un determinado estado de ánimo. Pues un ánimo preocupado, un ánimo exaltado, un ánimo, etcétera, etcétera. Simpático, gracioso, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que se avecina, señores. Y como se avecina esto, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es fundamentalmente aprender, estar con este tema de seguridad. Nosotros vamos a ver esta tarde dos temas fundamentales. Uno, la seguridad en los dispositivos móviles y otro, la disposibilidad en los dispositivos fijos. Entendiendo como fijo ya el portátil, porque el portátil lo utilizamos más veces de escritorio y no lo movemos. Y entendiendo por dispositivos o por hardware móviles, pues el teléfono fundamentalmente, que es donde tenemos un montón de cosas a proteger y también nuestra tablet, de la marca que sea, que también la utilizamos. Pero fundamentalmente el teléfono. Entonces, vamos a empezar primero con el teléfono.